Bani Morales. Ay Javier, hay una situación bien complicada, ¿Verdad? Porque imagínate robarte unos vinitos, ¿No? De España, con un valor de más de treinta y cuatro puntos cinco millones de pesos, ¿No? ¿Quién se atreve? No, hombre. Se atrevió, se atrevió nuestra herida Priscila Lara Guevara, ¿Quién es ella? Ella. Tiene nombre de reina de belleza. La vinaste muy bien. Es en serio. Es la Miss del Estado de México en dos mil dieciséis, hace unos ayeres. Región Ecatepec. ¿Verdad? Región Ecatepec. No, no, no. No es broma, sí, no. Ah, sí, ahí está. Ahí está, región Ecatepec, sí. ¿Por qué no fue Nezahualcóyos, Dios mío? Tú, Minesota. Minesota. Minesota tan querida. Besos. Un abrazo a toda la banda de de a todos a todos los vecinos ahí de ciudad Nezahualcóyotl. Me cuidan muy bien, ¿Eh? Sí, no, bueno, qué bueno, más te vale, qué buena onda, me da gusto. Oye, este. Fíjate, Javier, esta mujer. ¿Qué pasó con Priscila, la reina del desierto? Fue detenida en Croacia, Javier. Sí. Esto luego en dos mil veintiuno se levantó una investigación por ella y un sujeto de nombre Mirka Golovic, pues bueno, se esperaron en un famoso hotel allá en España, hicieron todo un modus oprandi para poder distraer a las personas que trabajaban ahí, que tenían como un lugar muy seguro de estos vinos, que son muy caros, más de un millón de euros. No, qué barbaridad. Y después de ella pidió servicio a la habitación, el hombre, estamos viendo ahí pantalla al lado izquierdo, fue quien entró a esta bodega a robarse estos vinos y llevárselos como si nada, ¿No? O sea, ella no fue quien se los robó, pero formó parte, o sea, fue cómplice. Ella es parte del modus oprandi, digamos. Supuestamente, ¿No? Exactamente, y sí, se los llevaron en tres mochilitas, ¿No? Todas las botellitas. No, pues, ¿Qué vinos habrán sido esos? O sea, híjole. No, pues, no sé, pero ¿Qué cantidad? ¿Y cuántas botellas? También, ¿No? Bastantes, ¿No? Pues no sé. Sí, porque llevaban tres mochilas llenas de botellas. ¿De cuánto? Más de treinta y cuatro punto cinco millones de pesos. Válgame Dios. No, pues, qué barbaridad. Mira, ahí vemos cómo entra este hombre a a la bodeguita, ¿No? Sí. Se lleva los vinos. Qué barbaridad. No, bueno. Ya están detenidos y obviamente van a ser procesados por el robo de estas botellas. No, pues, qué complicación, Giovanni. Ni hablar. ¿Qué más? Pero todo bien con la mis. Pero todo bien con la mis pomos. Ni hablar. Con permiso, ¿No? Con permiso, mis pomos, mis pomos. ¿Qué más, Gio? Uy, Gavir.